El precio de la gasolina sigue aumentando y sube a casi 7 dólares en el sur de California, poniendo en serios apuros a la economía de millones de familias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Marco Serrano. Itziki, Félix, le agradecemos la sintonía. Con este aumento del que hablamos, sufren todo tipo de industrias, especialmente aquellas que utilizan el transporte para generar ingresos. Así es, Itziki, pero vamos con Sadam Aguayo. Él está en vivo. Esto nos pega a todos en la cartera. Sadam, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo la verdad es que ni siquiera quiero voltear a ver los precios que están a mi espalda, porque la realidad es que espantan. De los últimos 20 días, 18, el costo de la gasolina ha roto récords en el condado de San Diego. Hay pensado hasta dejar los troques por lo mismo, pues por lo del diésel. Raúl trabaja para una empresa que transporta alimentos al norte de California y en el que las cuentas cada vez salen menos. La verdad está afectando mucho porque por el problema del diésel. Muchas compañías, como son las compañías grandes, los brokers, quieren pagar menos. Ellos quedarse con la ganancia y pues realmente al chofer no le sale. Apenas tres meses atrás, Raúl podía llenar el tanque de su camión con 700 dólares. Hoy, el total fue de mil dólares de combustible. Voy a llevar una carga de 2 mil dólares y ahí al patrón le están quedando 500 dólares para él nomás, de su compañía. Sí está afectando mucho. Debido al alto costo, el supervisor Jim Desmond ya propone enviar una carta a la Junta de Supervisores del Condado pidiendo que se suspenda el impuesto estatal a la gasolina por un año, un apoyo de 51 centavos por galón. ¿Qué podemos hacer? Hay que trabajar. O sea, tenemos que usar el truck, de todo modo, echar gasolina, si no, no trabaja uno. A un centavo de llegar a 6 dólares por galón, el caso de Juan es el mismo. En promedio, ahora gasta 200 dólares más al mes para poder llenar su tanque. Es de 20 galones y no, cuando llevan 80, ya apenas llevan 13. Y luego en el verano nos va a ir peor, yo creo, más salemos. No solo la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania afecta el precio. El costo de almacenamiento y de transporte de combustible es mucho mayor en los meses de verano, por lo que antes de bajar, el precio podría asaltar aún más el bolsillo de los automovilistas. Muchos choferes quieren parar para que los bloques paguen más las cargas, para que se puedan mover, porque muchas compañías pueden hasta quebrar por lo mismo. Porque si no les pagan eso bien pagado, no se van a mover el diésel, no saldría, no conviene salir con el diésel así. Precisamente esto que menciona este transportista es una idea que ya circula en redes sociales, la posibilidad de para este primero de mayo, día del trabajo, realizar una protesta y posible paro laboral por parte de los transportistas. Por supuesto estaremos pendientes de esto y le tendremos más detalles. Este es el reporte, regreso con ustedes al estudio.